Bienvenido al Club de Liverpool, ¿cómo se siente estar aquí? ¿Cómo se siente cuando llegando a Liverpool se convierte en una posibilidad realista? Bueno, pues cuando te dicen que te quiere el Liverpool, creo que a cualquier jugador, pues le ilusiona muchísimo y no piensas en otra cosa nada que ir para allá. ¿Qué sabes sobre el club de Liverpool? Bueno, el club es uno de los más grandes de Europa. Es el equipo inglés con más copas de Europa. Tiene una historia impresionante. Y creo que es un equipo donde cualquier jugador, pues lo que te he dicho antes, es a jugar aquí. Estabas parte de la squadra de Atletico Madrid que ganó la Liga este año. Aunque solo hiciste cuatro apariencias, ¿qué es lo que se siente estar parte de un club que ganó la Liga y llegaste a la final de la Champions League? Pues sí, la verdad que fue un grupo muy bueno. A mí personalmente tuve un mal año. También tuve mala suerte con la lesión, pero en torno al grupo fue un año buenísimo. Creo que se consiguieron unas cosas que al principio parecían imposibles. Y ojalá aquí me encuentre lo mismo. Un equipo que aspira a lo máximo y llegará a ganar lo máximo posible. Bueno, pues Juanfran es un grandísimo jugador. Él ha venido demostrando los últimos años y he aprendido mucho. Por ejemplo, él jugaba de extremo y la facilidad que ha tenido cuando lo pusieron de lateral. Ha aprendido muchísimo en muy poco tiempo y la verdad es que lo ha hecho muy bien. Bueno, yo vengo aquí, por supuesto, a ganarme un puesto y, sobre todo, como cualquier futbolista, en los entrenamientos a mejorar lo máximo posible y a competir lo máximo posible. ¿Estás un fan de la Liga de la Liga de Inglés de la Premier League? Si así, ¿qué le gustas de él? Pues el fútbol de acá puede ser diferente al resto. Sobre todo el español. Aquí hay mucho ida y vuelta. El español es más posicional. Creo que es un fútbol muy bonito de ver. ¿Qué desafíos te esperas de jugar en esta Liga de Inglés de la Liga posee para ti? Bueno, desafíos. Desafíos. Hay que cumplir todos los objetivos que se ponga el club y trabajando yo creo que se puede conseguir todo. Conte nos acerca de tu amor de fútbol. ¿Qué significa el fútbol a ti? Bueno, yo creo que para mí y para casi todos los futbolistas del Deporte Rey, pues naces con ellos, le amas y creo que sin él lo puedes vivir. Bueno, mejor jugar al lado que enfrentarte contra él porque todos sabemos que tiene muchísima calidad. Es un grandísimo jugador y me dio muy bien con él y es un gran compañero. No, la verdad es que no he hablado mucho con él, pero supongo que cuando nos veamos me comentará todo y supongo que será el que me ayudará a sentarme aquí lo antes posible. No, nervioso no, porque es un fútbol bonito, es un fútbol que se hace ahora y creo que a mí personalmente me va a venir muy bien. You'll soon be running out in front of the famous cop end at Anfield. Have you thought about what it's going to feel like to come out at Anfield and to play in front of the cop? Pues yo creo que es un momento que vivirlo, si te la verdad no sabía cómo decirte. You're here on a two-year loan deal. What would you say your target is now? Pues inmediato es hacerlo aquí lo mejor posible porque he venido aquí para agarrarme un puesto y si puede ser continuar muchos más años aquí.